Aquí, a mi izquierda, a mi izquierda, está un amigo con el que empezamos juntos una historia que recorrimos en común, que fue el diario Página 12. En el principio, Rudy con Paz, con su compañero de trabajo, aparecieron en la portada del diario y nos veíamos todos los días, así que trabajábamos juntos, yo le daba letra para los chistes, pero la verdad es que recorrimos juntos esta aventura maravillosa de hacer un imposible que era generar un matutino que fuera a contrapelo del sentido común hegemónico que durara tanto tiempo, con sus contradicciones, con sus pelotes internos, con todo que cada uno lo hemos vivido de manera diferente, pero yo creo que ese fue un logro de todos los compañeros que empezamos esa historia en ese momento. y bueno, Rudy, apenas le comenté, me dijo, voy allá y te canto la morocha con Sanz, pero se ve que las fuerzas del mal, o sea, los gorilas, actuaron de alguna manera y lo enfermaron a Sanz, que quedó en la casa con el enfermo. Entonces, va a cantar Rudy y solo, no, no va a ser. No, no voy, quédense tranquilos que no voy a cantar, ¿se escucha bien, sí? Voy a empezar por agradecer a Luis, más que nada, todo lo que dijo de esta historia común, es cierta, ya vamos a hablar un poquito de esto, y también a la gente de Octubre por convocarme, porque de alguna forma, en los últimos años, por lo menos tiene que ver con la continuación de esta historia que yo, hace, ahora este mes cumplió 36 años. Segundo, Francio, como ustedes se imaginan, ¿cierto? Bueno, no, quiero también disculparme por Ale, que hasta hoy al mediodía venía perfectamente, y hoy al mediodía me llama, me dice, mirá, estaba tirado a cama con fiebre, con una situación así de estómago, intestino, no sabemos qué, y bueno, evidentemente no podía venir, y dije, bueno, no hay problema, voy yo solo, pero decidimos que de alguna manera Alejandro esté presente, la manera que decidimos, a ver, Alejandro es un tipo muy musical, o sea, por supuesto no es lo único que hace música, pero sí hace música, también es un gran humorista, y entre otras cosas, nosotros los últimos días estamos diciendo una cosa medio extraña, como que en este 2023 nosotros le vamos a botar a Cristina se presente o no se presente. Es así, es así porque vieron que el presidente dijo que si hacen una película sobre él, le gustaría que Robert De Niro haga el papel, ¿saben eso? Eso es cierto. ¿Saben que le preguntaron a Robert De Niro? Y Robert De Niro primero dijo que sí, pero después reculó, fue así. Pero bueno, digamos, como nosotros vamos a botar a Cristina, se presente o no se presente, decidimos, y como este libro de Luis es un libro de historia, además de ser una excelente ficción, quizás que sea ahora la mejor manera de contar la historia, la ficción, digamos, ¿no? Por lo menos una manera interesantísima. Nosotros también decimos intervenir mínimamente en la historia, a través de un tema que tiene que ver ya no con el presente, un poquito, con el pasado, sino con un deseo de futuro, un deseo de futuro, y que tiene que ver con una música que no es nuestra, obviamente, y una letra que sí, que le hicimos a leyó, y que tiene que ver con lo que vamos a hablar, y vamos a tratar de que se pueda escuchar, a ver, vamos a ver si se escucha, pero nunca siento que... En Argentina nací, tierra de Perón y el Che, les hemos desaparecido, sin que jamás olvidaré, no te lo voy a explicar, porque pues ya lo sabes, a los percas de mi patria, cuantos años soporté, y aunque eso no terminó, nuestro sueño siempre está... ¡Corten! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 No lo digo tampoco por el tema, lo digo por lo que dice Pero bueno, tal como dice Luis, el inicio de cuando nos conocimos fue a fines de los 80, 87, 88 de Página 12 Era un lugar, ahí está por supuesto Lee Fuhrman, ahí está por supuesto Gandhi o sea, gente que venimos todos de esa época y era una época, creo que ninguno que esté aquí va a poder decirme que no que el, a ver, lo típico de página, el clásico de página que vos entrabas escuchás un concierto de Máquina de Escribir, una cosa así tremenda Si hay algún Millennial por acá, Máquina de Escribir era lo que se usaba antes de que aparecieron las computadoras Si hay algún Centennial, computadora, es lo que se usaba antes de que vengan los celulares Si hay algún bebé o niño por nacer que le explique que celulares es lo que se usa antes de que nos pongan el microchip, así nos dejamos todos de acuerdo Es un tema interesante porque esto tiene que ver con lo que nos va pasando y tiene que ver también con la historia Miren, a mí me encantó ir charlando con una amiga que debe tener 45, 50 años Le conté que iba a presentar este libro y le conté la historia de que el tatalabuelo de Luis era montonero, perteneciera a montoneras Y dice, no, ¿cómo tatalabuelo en la década del 70? No le daba cuenta Entonces yo le dije, no, 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 pero estamos hablando de 1870, de López Jordán Dice, ah, le pusieron montoneros en homenaje a los del 70, a los de ahí Entonces le digo, no, no, al revés, a los de acá le pusieron el nombre a los del 70 en homenaje a aquellos otros montoneros Digo, ¿por qué traigo esta anécdota a colación? Porque también una de las cosas que por ahí mencionamos que es importante y que está en este libro es la importancia de que todos conozcamos nuestra historia la importancia de que estudiemos nuestra historia y nuevamente, si hay un centenio o milenio, historia es lo que se estudiaba antes de que venga la tecnología Hay que decir las cosas porque... Entonces, esto, digo, es muy importante porque además si no nos van a pasar las cosas por ejemplo, si no conocemos la historia, nos pueden volver a pasar cosas terribles Digo, estamos ahora en unas elecciones, previo a unas elecciones donde se habla de que hay posibilidades horribles, otras más horribles todavía, digamos, ¿no? Por ejemplo, y a mí realmente me ofende que haya un grupo no tan chiquito del país que se autodenomine libertario Digo, no, o sea, son los contrarios a lo que eran los libertarios de, no sé, de Severino y Giovanni, qué sé yo Si ustedes lo quieren claramente ver cómo es, un libertario es un neoliberal que se olvidó de tomar el clorosepam ¿Sí? Es un neoliberal pero con grito, ¿no? Y no es que no crean en los derechos, sino que un libertario cree que su derecho a hacer lo que quiera termina donde empieza el derecho de los demás a hacer lo que quiera Esa es la fórmula, ¿no? Entonces es un problema porque además tenemos, digamos, un recuerdo en la memoria que no nos podemos olvidar de lo que pasó, no con los libertarios, pero sí con los neoliberales hace el último que tenemos, del 2015 al 2019 no solo con lo que hicieron en esos cuatro años sino esta, no sé si ustedes la sabían para la gente que los votaba pero que conservaba cierto tipo de sensibilidad social organizaban talleres para perder la sensibilidad social En serio, vos ibas, porque me contó una persona que fue, que salió a pantalla que fue, entonces vos ibas y había un profesor, un así, le dirigía el taller y vos le decías, usted dice pobreza cero, pero hay pobres, yo veo pobres Dice, bueno, usted ve, hay que hacer un ejercicio de relajación garga Un buen ejercicio de relajación garga se hacía con el externo creído pastoide vos sacabas los ojos y decías, no lo veo, no me importa, no lo veo, no me importa Si pensabas que tenías que pagar los impuestos, también había ejercicios de relajación fiscal ¿No? Que también era, levanta, si era que inspiraba, no se iba a importar, evadir Importar, evadir Y si tenías un mínimo resabio respecto de tus trabajadores Si tenías una fábrica, qué sé yo, y no considerabas que era un coste laboral sino que las personas, también hay un ejercicio donde yo no los voy a decir El hongo de las ganancias, flexiona los salarios El hongo de las ganancias, flexiona los salarios Por eso es importante, porque, a ver, lamentablemente, pero nuestra historia, nuestra historia como país Estas cosas se van como repitiendo, 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 y ahora hay una crisis Por ahí, es un poquito posterior a lo que se cuenta en el libro de Luis Pero digamos, durante el gobierno de Juárez Selma Pasó una cosa, donde todo, donde se vendía todo clarísimo Aumentaba, 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 más o menos como en la convertibilidad Aumentaba en doble mucho las tierras Porque todos creían que por ahí iba a pasar el ferrocarril Entonces, el gobierno aumentaba, 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 aumentaba Hasta que al final, las provincias querían prestar, prestar, prestar No podían prestar sin respaldo Entonces, le pidieron crédito a la Baring Brothers Porque finalmente, en 1890, cayó por la revolución del parque Muy parecida al 2001 Y Argentina fundió a la Baring Brothers En serio O sea, gracias a la Argentina se fundió a la Baring Brothers O sea, es como si ahora fundiéramos al FMI Entonces, que no estaría mal No estaría, no estaría, no estaría todo mal O sea, miren, no le vamos a poder pagar Y pero si no nos pagan, nos fundimos ¿Va? ¿Va? Estamos, todavía no está todo Dicho con eso, pero, bueno Podría ser, podría ser que nos pase eso Tres que tenemos que ver con Entre Ríos O sea, era Luis Y yo también tenía una Mi mamá era de Vasavivazo Entre Ríos Mi abuelo era el peluqueo de Vasavivazo Y así podemos seguir Así que, estamos acá en una mesa absolutamente entreriana Así que no veo por qué no hay un mate circulando Pero bueno, ese es un tema aparte Perdón que no me mueva mucho Pero estoy ahí por él Pero bueno, les decía Como bien señaló Luis Más allá de la inspiración de algunos chistes Sí era frecuente O por lo menos ocurría varias veces Pero se estaba a charlar un rato con Luis Ahí en la redacción de Página 12 ¿No? Tampoco había mate Ahora que sí que era de Entre Ríos Tendría que haber haber un mate Y donde las historias Supongo que no seríamos Los dos únicos bichos raros En cuanto a su historia familiar Respecto de Quiénes somos los que estamos ahí paginados O sea, no era tan raro Que nos pusiéramos a charlar Por ejemplo Luis venía de descender De Napoleón con la parte Según dice Por otro lado el papá de Europa Oriental Supongo es su Su asistencia De algún lugar de Europa Oriental Ahí claro No me extrañaría Todo eso tenemos A ver Mi abuela que también venía de Europa Oriental Yo le preguntaba De qué país era Me decía Mirá, vienen los alemanes Es Alemania Vienen los polajos en Polonia Viene Rusia Es ruso Y así Era la cosa de donde Tal como sigue ocurriendo ahora A mí no me extraña Vos te acostabas a dormir en un país Y te despertabas en otro Sin moverte de tu cama Era una cosa que me solía pasar Pero no es tan raro entonces Decía Luis Con toda esa ascendencia ¿No? Con una parte Un tatarabuelo montonero A ver ¿Quién puede tener Un tatarabuelo montonero? ¿Hay alguien en la sala Que tenga un tatarabuelo montonero? Bueno, no ¿No es cierto? Bueno, yo tenía Allá en ese pueblo Un pizza abuelo Que era rabino Y comunista A ver O sea Lo juntamos entre los dos Y es un desastre histórico Que hacemos ¿No? Por eso Dos tatarabuelos montoneros Y uno con rabino comunista Estamos complicados Entonces Claro Bueno Esto por un lado Y por otro lado Hay una cosa A mí me resulta muy valiosa No les voy a spoilear nada Por lo cual Solo voy a hablar mínimamente De ese capítulo Que ya lo habrán leído todos ustedes Porque está en el anticipo Digamos Por lo menos ya Lo presentamos en A12 Donde aparece como un personaje Sarmiento Y ese señor Que yo llegué a pensar Que era el tatarabuelo Luis Le salva la vida A Sarmiento ¿No? Después parece que se arrepiente En el momento dado Pero no lo vamos a contar Porque esto viene después ¿No? Y los personajes Los personajes extremísimos Que ha tenido la historia argentina ¿No? O sea Los personajes Que se yo Como Urquiza Un personaje que está ahí presente Sobre todo porque El tatarabuelo Luis Forma parte de las montoneras De López Jordán Que se levantan Cuando Urquiza ¿No es cierto? Entonces Digo Urquiza Que en 1852 Bueno, viene Toma En la batalla de Casero Le gana gozas Y el tipo Era como un representante Del interior Que venía Y tomaba la provincia De Buenos Aires ¿No es cierto? Bueno Urquiza dejaba mil soldados Cuscodiando la provincia De Buenos Aires Venían los porteños Los sobornaban Y los agarraban Venía Urquiza de vuelta Tomaba Dos mil soldados Los volvían a sobornar Y todo eso Dice, ya está Un tipo de bata Que dijo, bueno, basta Y ahí vinieron las batallas De Cepeda De Pabón Que Urquiza Las ganaba todas Se las ganaba a Mitre Yo tengo la teoría Que es la última batalla De Pabón Mitre le dijo Urquiza Vos podrás ganar todo Pero el libro de historia Lo estoy escribiendo yo Entonces dijo Bueno, ya está Ya está La otra cosa Coincido absolutamente Con Estela Me encanta Que el libro Se ha dicho Es un libro Que está muy bien escrito Es un libro Que no solo Da muchas ganas De leerlo Y de seguir leyendo Y así Lo que además Además Entiendo yo Que está muy Muy cuidado El lenguaje Y esto No es un tema Menor Porque, bueno No me quiero poner Ni en maestro Si no es la que no soy Ni en nada Por el estilo Pero estamos Como complicados Vieron que cada vez Se usan menos palabras Digamos Y yo Si no fuera Si no hubiera las palabras No se habría Yo que hacer con las manos Por ejemplo Bien que me las paso Todo el tiempo Vesticulando Pero más en serio Se usan cada vez Menos palabras Antes por ejemplo En la declaración de guerra Había embajadores De un lado De otro que discutían Ahora los chinos Hacen asilo Y antes le tienen un misil Es un segundo La cosa Digamos Y encima Hay muchísima gente Que habla muy mal Y trata de que parezca Que habla bien ¿No? O sea Me pasó a mí el otro día Estaba sentado en un café Y Escucho De la mesa al lado Se sientan los tipos Ni los vi Y uno le dice a otro ¿Viste Pepe? El Cacho y la Beba Se casaron hace dos años Y ella todavía No está gravitando ¿No? Entonces el otro Le dice Bueno Lo que pasa ¿Viste? Seguro que la Beba Es Esmeril Dice Seguro que es Esmeril O tendrá un problema En la trampa de Falopa Dice No sea machinulo anticuario Dice Hacé como mi sobrino Que estudia antropofagia Dice Por ahí el problema Lo tiene el Cacho Por ahí es imponente Dice Por ahí se hizo La insectomía Dice Por ahí usa Profiterole Por ahí es un espectador Precus Dice No Mirá Acordate lo que yo te digo Es la Beba Que es rígida Que tiene un problema Con las mormonas feministas Con los nitrógenos Con la protesterona No sé con cuál de las dos Y el otro le dice No mirá Yo te digo Que yo conocí al novio anterior De la Beba La Beba Es multifacética Acá hay dos problemas Dice O todavía no han consumido El patrimonio Parecido Tienen vida marítima O la Beba Toma piel de la anticorrosiva Para no quedar embalsamada Entonces Cuando un libro está muy bien cuidado La verdad es que uno lo disfruta Así como Cuando un libro O un texto O alguien Descuida No sé qué le pasará a ustedes Pero yo Yo me angustio Cuando leo algo Cuando escucho algo Yo me angustio Y yo cuando me angustio Voy al psicoanalista No sé también qué hablan ustedes Pero yo soy el psicoanalista No, en serio Mirá, voy Me angustio fácil No voy a decir que no Me angustio Leo las noticias Me angustio Es más Cuando hablé con Ale Yo le dije a Ale Que estaba mal Le digo ¿Será algo que habrás comido? Me dice No, me parece que sea algo Que habré leído en un diario O alguna cosa así Lo que le cayó mal al estómago Pero bueno Ya se está recuperando Hasta la vida En un par de días Todo bien Le decía Yo cuando me angustio Yo me angustio por muchas cosas Me angustio cuando me llaman Para vender algo Que no necesito Y me dice que se lo necesito Me angustio cuando estoy esperando Que alguien sí me llame Y no me llama Me angustia A veces la noticia del diálogo Me angustian un montón de cosas Lo que le quiero decir Que yo tengo tantas terapias Que no las puedo contar Digamos ¿No? Pero Mira Tuve muchos psicoanalistas Tuve un psicoanalista Que era radical Y me dio el alta Seis meses antes De terminar el tratamiento Después tuve un psicoanalista Que era macrista ¿Sabés lo que me dijo? Que haga que agarre Todos mis problemas Y lo ponga a nombre De mis hermanos Tuve un psicoanalista De izquierda Me cobraba Que yo fuera todo El proletariado Junto No tenía cuadro De Freud Me digo ¿Cómo no tenés cuadro De Freud? Me dice Freud no es un cuadro Del partido Después me fui Cuando me fui Me dice ¿Usted es un burgués? Digo ¿Por qué me dice eso? Me dice Todos mis pacientes Son burgués Y los proletarios No pueden pagar Lo que yo estoy cobrando Entonces ahí Recapacité Y me fui A un analista Peronista Dos veces por semana Tenía necesidad De casa al consultorio Del consultorio a casa Él me dijo Acá usamos La 20 verdades lacanianas Para un significante No hay nada mejor Que otro significante Y yo lo miré raro Me dice Quédese tranquilo Que gracias al psicoanálisis Usted va a ser un tipo Más libre Más justo Y más soberano Entonces como lo seguía Mirando raro Me dice Bueno A ver Cuénteme ¿Qué le pasa? La verdad que no sé Qué decirle Me dice Mejor que decir Es hacer Yo le digo Bueno Pero tampoco sé Qué hacer Pero la verdad Es que estoy muy angustiado Porque se fue mi mujer Lucha y vuelve Dice Pero a ver ¿Cómo hago Para reconquistarla? Dice Yo le digo Pero escúcheme Me trataba muy mal Me trataba muy mal A todo Mire A un florero Un placar Le daba más vuelo Que a mí Lógico Me dice Primero la patria Después el movimiento Y por último Los hombres No Pero yo así No la soporto más Mire Yo quiero que vuelva Pero que cambiemos No me diga eso Acá Interpretación O dependencia El problema Estaba todo muy bien El problema Es que me quiso cobrar Veinte lucas la sesión Una luca apocada Verdad Pero listo Y yo le dije Que me parecía mucho Dice A ver Qué verdad Quiere que le descuente Me dice el tipo ¿No? Entonces me fui Pero les quiero decir Que yo me fui Pero llevo En mis oídos Las más maravillosas Interpretaciones Muchas gracias Hace dos años En mayo del 2021 Cuando empezaron A aparecer Las vacunas Más que aparecer Las vacunas Empezamos a vacunarnos Todos nosotros Y entonces Vieron que apareció Una vacuna inglesa Una vacuna china La Sputnik Una vacuna canadiense Una yankee Otra yankee Otra yankee Bueno Un montón de vacunas Y nosotros Estábamos muy agradecidos Y nos seguimos estando Pero dijimos Che Falta la vacuna Argentina Ok Sí Pero bueno La vacuna argentina No sirve Que solamente Te cure del COVID Porque esa sería Una más Como cualquier otra La vacuna argentina Te tiene que Te tiene que llevar A un estado mejor A un estado de bienestar Casualmente ¿No? Entonces le hicimos Una canción A la vacuna argentina Y con esto Quería terminar Y nuevamente Agradecerles A todos ustedes Les pongo la canción De la vacuna argentina Acá 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 Así que pueden mover los dos A este brazo Porque esto es una vacuna En este rato sufrimos la pandemia Y un maldito que a todo el mundo apreña Necesitamos una buena vacuna Y todo el mundo ya está buscando una Tienen la suya los norteamericanos Otra los rusos y otra los cubanos Hay una inglesa y hay otra de los chinos ¿Cuál hace falta? La de los argentinos Evitan que se enferme, evitan que se mal Evitan la vacuna del campo popular Evitan que se enferme, evitan el hospital Evitan la vacuna que hay que desarrollar Bueno, bueno, se hace brazos si quieres Es necesaria una vacuna fiesta Porque la gente es de sana y contra Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Y de vuelta les pido disculpas en nombre de Alejandro Sanz Pero les prometo que el año que viene Cuando se edite la cuarta edición del libro de Luis Vamos a estar acá para presentar Hola Aplausos 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 Aplausos